Hola a todos, bienvenidos a Extremamotor. Yo soy Kike León y esta vez hablamos de algo que echa chispas con solo mencionar. Hablamos de coches muy rápidos, muy potentes, pero a la vez muy pequeños. Lo cierto es que cuando hablamos de deportivo, bueno, abro los ojos como si hubiera visto un fantasma, me encanta, me encanta el apartado de deportivo, me gusta hablar de coches en general, os invito a que veáis el último vídeo en el que hablábamos de coches blindados, un tema muy interesante, pero sí es cierto que el apartado de deportivo, bueno, pues, me fascina. En este caso hablamos de coches muy pequeños con motores muy potentes que los hacen ser muy rápidos. No todos ellos se venden en la actualidad, sí es cierto que son relativamente actuales y no todos ellos se llegaron a vender. Y el primero de esta lista de pequeños pero matones, pero muy matones, es el Toyota Yaris GR. Uno de los estrenos más espectaculares de los últimos años, realmente. Hablamos de un coche de poco más de 1.200 kilos, gracias a la utilización de aluminio, de fibra de carbono, en capó, en puertas, en otros lugares de la carrocería, para conseguir 4,9 kilos por caballo. Una relación peso-potencia, bueno, espectacular, realmente. Todo conseguido con un motor tricilíndrico que, gracias a la sobrealimentación, llega a los 261 caballos de potencia. Y que esto se transmite al asfalto gracias a una tracción total que se gobierna con una caja manual de 6 relaciones. Menudo, menudo, menudo juguete. Y del espectacular japonés pasamos a otra de las novedades, bueno, pues más esperadas del año, el Mini John Cooper Wolf GP. Hablamos de otro utilitario vitaminado que, bueno, no ya es la potencia que desarrolla ahora, sino la diferencia con el anterior. Y ahora hablamos de 75 caballos más, para dejarnos con un motor, 2 litros, 4 cilindros, con 306 caballos de potencia. Con ello, consigue hacer un 0 a 100 en 5,2 segundos. Hablamos de que el Toyota Yaris GR lo consigue en 5,5 segundos. Y es otro auténtico aparato. Una velocidad máxima de 265 kilómetros por hora. Todo gracias a, bueno, nuevos sistemas de escape, nuevos impuestos de aceite, nuevos conectores, nuevos cigüeñal, en fin, un sinfín de modificaciones que lo hacen, bueno, pues, otro de los coches más rápidos y potentes y más pequeños. Y de dos coches que a poco ya han albercado, a uno que lo hizo hace tiempo, hace unos años. Y lo hizo con una producción limitada, al igual que el Mini John Cooper Wolf GP, del que llegarán unas 3.000 unidades. Del Audi A1-4 se fabricaron solo 333 unidades. Un coche, bueno, otro coche de culto, realmente, que montaba un motor de 4 cilindros y 2 litros con más de 250 caballos de potencia. Todo ello transmitido al asfalto, como el Toyota Yaris, con las 4 ruedas y con una caja manual. Bueno, un conjunto que solo convencional, realmente, apetece probar. Tú puedes probar el Audi S1, ese deportivo, esa versión tope de gama que llegó luego a la familia. Otro coche, realmente, muy especial, aunque la Audi A1-4 era más potente y quizás con esa producción limitada más especial, ¿no? ¿No creéis? Y vamos pasando por todos los países. Hemos empezado en Japón, hemos visitado Inglaterra, hemos dado una vuelta por Alemania y ahora nos bajamos en Italia. Con uno de los ABAR más radicales, más espectaculares y más deseados, quizás, de todos los tiempos, como es el ABAR 695 Biposto. Un auténtico capricho, realmente, porque con un precio de 40.000 euros, llegando al mercado en 2014-2015, si esto no es un capricho, bueno, ya no sé lo que es. Entonces, hablamos de un coche que tiene 190 caballos, que quizás comparado con el resto del que hablamos, una media de 250, 300, el Mini, quizás puede parecer poco. Pero si tenemos en cuenta su peso, de menos de una tonelada, con una relación peso-potencia de 1 a 5,7 kilos aproximadamente por caballo, bueno, pues, nos damos cuenta de que es un coche muy rápido, muy, muy, muy rápido. Un 0 a 100 en menos de 6 segundos y modificaciones sustanciales con respecto a los otros modelos de la gama ABAR, como son, bueno, pues, sistema Krapobi, frenos Brembo, llantas o fetas aligeradas, barras anti-huelco de titanio o asientos especiales con anclaje de 4 puntos. Todo enfocado, realmente, a, bueno, a un uso en circuito o en competición. Y terminamos este espectacular viaje en Francia, en la sede de la marca del Rombo, Renault, con su Clio RS 16. Un coche que, a grandes rasgos, es un Clio RS vitaminado. Si un Clio RS ya es un coche vitaminado, os podéis hacer una idea de lo que era este coche. Bueno, lo que hicieron es quitar el motor 1.6 litros del Renault Clio RS y meter en su lugar un 2 litros. En total, 275 caballos de potencia, con una caja de cambios manual y un peso que debería rondar los 1.200 kilos aproximadamente. La aceleración, bueno, por debajo de los 6 segundos. Y en resumen, un coche de culto, un coche que se convertiría en mito, bueno, nada más llegar, pero no llegó. Se quedó en prototipo, lamentamos esa decisión, pero nos quedamos. Esperamos que les haya gustado este repaso a coches potentes, muy rápidos y también muy pequeños. Y os invitamos a que comentéis, a que nos digáis qué coche tenéis en mente con estas características. Yo, por ejemplo, también tengo en mente el Clio V6, aunque nos pilla a principios de siglo. Comentad, dad like, compartid para ayudarnos a seguir creciendo. Y os invitamos también a que os paséis por nuestras redes sociales arrobaestremamotor, tanto en Instagram como en Facebook, en la que subimos material constantemente, ofrecemos un directo semanal y en la que siempre os estamos ofreciendo material de interés. Os esperamos en el próximo vídeo.